Y seguimos en Cable Noticias para contarles que con la presencia de los alumnos del segundo nivel de Transición Kinder del Liceo, Eugenia Subercazó de San Sebastián culminó el exitoso Taller de Pintura realizado por el pintor nacional Francisco Valenzuela Durret, actividad que se desarrolló en el flamante Centro Cultural de San Antonio. En el Centro Cultural de San Antonio se llevó a cabo la última jornada del Taller de Pintura, esta vez junto a los niños de Educación Parvularia del Liceo Eugenia Subercazó de San Sebastián, el cual estuvo a cargo del reconocido pintor nacional Francisco Valenzuela Durret. Los pequeños recibieron una clase especial sobre el cuismo, estilo de pintura que caracteriza a este artista nacional. Estoy muy contento que se ha logrado, mucho entusiasmo, mucho apoyo del Centro Cultural, así que la verdad que estoy impresionado de la actividad de ustedes, el entusiasmo que han tomado, y los niños ustedes ven como están acá trabajando, así que hemos hecho un trabajo bastante interesante. Ellos han entendido dentro del nivel de ellos, ¿no es cierto?, de haber traído las obras, y ellos han tenido la oportunidad de verlas directamente, y eso los motiva muchísimo. Y vamos a hacer una exposición después de más o menos unos 300 niños que han pasado por acá, para tener la posibilidad de hacer una exposición aquí mismo en el Centro Cultural. Verónica Gutiérrez, profesora de la Escuela Eugenia Subercazó, agradeció la oportunidad brindada a sus alumnos de ser parte de esta actividad, la cual sirvió para que los niños se acercaran más al mundo de las artes, y así potenciar sus habilidades artísticas. Esta actividad está enmarcada en las salidas pedagógicas que tiene el colegio, y con la solidaridad del Centro Cultural San Antonio, que nos acoge, no siendo de la Comuna de San Antonio, y que la verdad podemos, de alguna manera, afianzar los aprendizajes de los niños y niñas, en una actividad que consiste en una clase-taller con el pintor Francisco Valenzuela, con actividades que vienen ya trabajándose en el aula, y viene a afianzar, como recién dije, los aprendizajes que, de alguna manera, nosotros queremos potenciar y favorecer en nuestros niños. Esta actividad se pudo realizar gracias a una invitación realizada por el Centro Cultural al Establecimiento Educacional de San Sebastián, la cual fue recibida de gran forma por los niños, quienes muy entusiasmados pintaron y colorearon sus improvisados cuadros plásticos. ¿Te gusta el curso de pintura? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta? Aventura. ¿Qué estás haciendo tú? Una mesa. ¿Una qué? Una mesa. ¿Qué es lo que más te gusta de estar acá? Eh... pintar. ¿Cuáles son los colores que más te llaman la atención? Eh... todos. ¿Y qué estás dibujando tú ahora? Eh... un acuíris. Me gusta mucho. ¿Cuáles son los colores que más te gustan? Amarillo, negro, café, verde, azul, rojo... ¿Y qué estás dibujando tú? Un avión con un paracaídas, acá hay un sol, acá hay un faro, y acá hay un... Acá hay un camión. Taller que debido a la buena acogida que tuvo por parte de los pequeños y al positivo balance realizado por Valenzuela Duret, es muy probable que vuelva a repetirse el próximo año, esta vez con más escuelas de la provincia y con nuevas modalidades de las artes.